Un hombre de aproximadamente 54 años de edad fue encontrado sin vida justo detrás de la clínica hospital del Issste. Testigos informaron que un transeúnte pasó cerca del arroyo y observó a la persona desvanecida, por lo que solicitó ayuda al sistema de emergencias 911. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al lugar confirmando el fallecimiento de esta persona. La policía municipal acordonó el área a la espera de las autoridades de la Fiscalía del Estado, mientras que la agencia de investigación tomó conocimiento del suceso y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para llevar a cabo la necropsia de ley y determinar las causas precisas de su fallecimiento.